Enrique Alfaro Ramírez se subió al ring contra el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanez. Esto pues luego de que se conocieran estas grabaciones en las que presuntamente intercede por la liberación de dos detenidos. Y pues lo que dice el alcalde Tapatío es no solo que sea destituido Vega Pámanez, sino que incluso sea procesado penalmente. Vamos a escuchar de qué forma lo señaló el alcalde emanado del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. Se les acabó el 20, no puede haber tanta impunidad, no puede ser que quienes en parte de justicia actúen con ese nivel de cinismo, de responsabilidad. Nosotros como proyecto político no tenemos ningún interés de intervenir o de interferir con las funciones del Poder Judicial. Lo que queremos es que el Poder Judicial y los poderes públicos del Estado tengan una fumigación intensiva y profunda para acabar con los pillos que lo tienen secuestrados. ¿Se tiene que ir? ¿Le da Pámanez? Por supuesto, a la cárcel. Pues ahí duro y directo Enrique Alfaro. Y es que además también se quejó de que prácticamente el 90% de los detenidos por la policía de Guadalajara resultan liberados en esta instancia de acuerdo a las cifras de Enrique Alfaro. Escuchamos. En Guadalajara nada más en el periodo del primero de junio al último día de septiembre tenemos más de 700 detenidos, como 730, y prácticamente liberados 680. El 90% de los delincuentes que detenemos vuelven a estar en la calle. Y si alguien se pregunta por qué, pues es cosa nada más de escuchar la grabación del presidente del Tribunal de Justicia, hablándole al jefe de la policía de Guadalajara para pedirle que libera a unas personas que fueron detenidas con armas de uso exclusivo del Ejército. Y sobre la respuesta que vio el magistrado de Carlos Vega en el sentido de que él simplemente llamaba a Salvador Carro para que se le respetaran los derechos humanos a estas dos personas que serían empleados de un empresario del cual no reveló el nombre Vega Pámenes, pues así arremetió a Enrique Alfaro. Y lo peor de todo es la explicación posterior. Si ustedes lo vieron en la televisión, el señor sale a decir que él estaba muy preocupado porque un empresario le habló a decirle que sus empleados estaban extraviados. Nada más que los empleados resulta que no son unos jardineros o cocineros. Los empleados eran dos personas que traían armas de uso exclusivo del Ejército sin licencia y no estuvieron jamás extraviados, estuvieron detenidos. Es impresionante el nivel de cinismo, pero pues ahora le toca a la Fiscalía investigar y deslindar responsabilidades. Finalmente se pronunció por una refundación del Poder Judicial y pues calificó a este precisamente como un ente secuestrado por intereses pacíficas y pues dijo que esto debe determinar. Es el reporte. Bien, pues hay una gran coincidencia con otras voces, Julio, en el sentido de que es urgente una reestructuración profunda y total al interior de este poder, del Poder Judicial. Ya lo hemos venido diciendo, todos los poderes podridos, pero al parecer este es el peor de todos. Y ahora le toca, como dice el presidente municipal de Guadalajara, pues actuar a la Fiscalía e investigar al respecto de este tema de coyuntura, pero también la Fiscalía debería de ser investigada porque, según entiendo, estos dos personajes a los que intentó defender Vega Pámanes, pues estaban en la Fiscalía. ¿Quién los dejó en libertad? Pues es algo, pues, también de lo que han dicho, que se tendría que hacer una investigación ahí en ese sentido, lo que también explicó Enrique Alfaro, por cierto, que dentro de la Policía de Guadalajara ya se cesó a un elemento, por este caso no dio aún el nombre, pero pues ya dijo que él también está aplicando correctivos al interior de la instancia municipal, en este caso la Comisaría de Seguridad Ciudadana, y pues también llama a que dentro de la Fiscalía se haga lo propio. ¿Pero por qué se le cesó? ¿De qué se le acusa? No dio mayores detalles respecto a este proceso, ya que seguramente será la policía de la Tapatía la que le informe más, pero sí confirmó que ya se cesó a un elemento. Bueno, pues al pendiente porque esta historia aún no concluye. Muchas gracias, mi Julio. Muchas gracias. Gracias, Julio Ríos, pues, dando seguimiento a este tema.